Música Pudimos ir a las escuelas deportivas para la paz a realizar diversas actividades con los jóvenes, con los niños Porque la pobre le reclamaba Porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo ¡Bravo! Música ¿Ya qué? Bien, aquí visitándolos ¡Dónde ya me vea! Música Música Quiero agradecerles por el apoyo que han brindado a nuestro municipio En especial a nuestra institución Con los kits escolares del grado transición hasta el grado noveno El transporte escolar que han gestionado a lo largo de este año Y los refrigerios escolares Música Una cocción que nos hicieron, quedó muy bonita Muy agradecido por la gobernadora que es la que nos sirvió en ese proyecto Estamos cumpliendo Dios que nos sirvió en ese proyecto Música 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 Música